...se me inspira de uno de sus principales ponentes, los universitarios. Realmente, el caso inspirador, la pena que lo que has hecho, con la fotografía dentro de la reunión para impulsar a Venezuela y la iniciativa de la inspiración, un grupo de colaboradores, para impulsar a muchos clientes y emprendedores. ¿Cómo combinado es el arte, la economía, con las iniciativas y emprendimientos? ¿Con tu estilo de vida? Es un proceso largo. Todo tiene que ir llegando a un punto de equilibrio. Ha sido bendito que el mundial es la de Margarita. Hay un parámetro de estilo de vida. Soy cada vez más militante del tema de Colombia, y eso, porque vivir en provincia te ayuda mucho más para poder reciclar, para poder tener compostero, para poder volver de bicicleta y ese tipo de cosas. Y tener ese tipo de cosas. Ahora, en el plano gerencial, lo que sí, creo que es un momento tremendo para la cocina, porque en la conferencia, hay algo en nuestra cocina, de acuerdo a todos los usuarios que quieren comprar cocina. Independientemente de lo que estén pensando, en cualquier otro ámbito de la vida, amamos nuestra cocina, y por lo tanto, si tú tienes valores, que son comunes a todos, debes recortar esos valores a la hora de, por lo menos intentar la producción de una marca, para volver a disparar. Hoy en día, prácticamente todo el mercadeo tradicional se hace, desde lo tangible, desde lo cultural, y lo que se plantea una mitad de vida, que tiene valores en función de conceptos tangibles. Como decía yo en la conferencia, antiguamente uno trataba de levantarse a un muchacho y decirle que era bonito y que tenía mucho dinero, ahora uno trata de levantársela desde las ideas, diciéndole que era chévere. Y de alguna manera la cocina puede ser una especie de chévere, una especie de híbrida, y ahí alrededor de las cintas internacionales. Por otro lado, el mundo de la gastronomía tiene una enorme posibilidad de hacer referencia entre estas tecnologías, a poblaciones, para que se integre el emprendimiento. Como nosotros no tienes, no es necesario decirle que se integre el emprendimiento. Si llegas tú, le explicas cómo producir dulces con eso, cómo conservarlo, cómo envasarlo, lo que podió venderlo. Realmente, el cualismo es cliente. El problema era, digamos, empresa nacional, de los derechos culturales. También, puede ser un punto de convergencia para todos. Cuando nos sentamos a comer, llegamos a muchos acuerdos, se generan, en el mundo gerencial, en el negocio, pero en el mundo cultural y en el mundo familiar también, se concibia mucho. ¿Piensas que podríamos hablar de que la gastronomía podría ayudar a unir al país? Es que lo hace, de hecho, de hecho, lo mejor es que es una de perros. La verdad es que es sobre absolutamente, digamos, todas las tendencias políticas, sociales y económicas, inclusive culturales, que pueden ver en un país, también están montadas en una declaración en un momento dado. Lo importante es, aprovechando que ese hecho está ahí, como uno, sabiendo que eso está ahí, lo delimita, la locidencia, lo convierte en algo. Por eso uno habla muchas veces de marca país, porque uno está hablando, de alguna manera, de que valores quieren asociarle a la marca llamada Venezuela, para poder transmitirla a lo largo del mundo. Es muy interesante que hoy en día eso se haga desde el plano cultural. Es decir, antes se vendía por bariloche y la nieve, pero se vende por el tanque, por un baile. Los venezolanos, tenemos un valor cultural muy grande que es nuestra gastronomía. Entonces, tenemos una enorme posibilidad de ser reconocidos, por el que tenemos el conqué. Es decir, cuando yo pongo, efectivamente, la cocina venezolana, alrededor de muchísimas otras cocinas en el continente, siento, efectivamente, que tenemos un cargo muy grande entre las manos. Lo que tenemos que hacer en este momento es delimitar, todo decir, es que es documentarlo. ¿Te ha pasado dentro de tu emprendimiento, tu programa de televisión, de los productos que promueves? ¿Has logrado esa integración, es decir, de cultura, gastronomía y... y voz, si lo que quiere decir? Sí, cada vez más, porque, la verdad es que cuando yo empecé a hacer televisión, entré por, por razones que se fue estudiante hace 10 años, pero en el momento en que yo me encontré, como me estaba uniendo en Latinoamérica, como venezolano, porque la gente decía, me gustó el venezolano que salga en televisión, sin querer y sin haberlo pretendido, pase a ser un embajador de mi país, porque toda persona, que traspasa frontera, y que habla de alguna manera, con un gentilicio, pase a ser automáticamente un embajador de su propio país. Y eso hizo que yo, entendiera que hay una responsabilidad detrás de eso. Y yo dijera, bueno, si yo estoy hablando de alguna manera como venezolano, y me vengo como venezolano, por lo menos, déjame aprender muy bien mi país, y parece mentira, pero, por lo menos, desde la televisión, me volvió mucho más venezolano, porque me volvió a entender, a entenderlo culturalmente, a entender que teníamos en las manos, y a poder transmitirlo. Bueno, nosotros, en nuestro programa de herencia, para todos realmente, buscamos modelos, que la gente pueda imitar, experiencias que pueda compartir con otros. Y el caso de la gastronomía, es de mucho interés, como tú mencionabas, es la oportunidad que tiene mucha gente, de crear su propio emprendimiento, y de hacer de una manera muy personal. En el caso de que tú estás conversando, nosotros, el programa de la televisión, es interesante que, Venezuela sea promovida, y para decirlo de una manera económica, sí, puede ser comida. Es decir, tú transmites esa receta, en toda Latinoamérica, y la gente, tiene una experiencia directa, de lo que es Venezuela. Las implicaciones económicas, son tremendas, porque te voy a poner un ejemplo, que es uno de los grandes paradigmas, con que uno está comparándose, que es el caso de Perú. En el momento en que el ceviche, se populariza a nivel mundial, porque el ceviche no se conocía, ya lo hubiera hace 20 años, hace 20 años, todos teníamos carpaccio, hoy todos tenemos ceviche, en el momento en que, pasa a ser, prácticamente, como una especie de marca, de cualquier menú, la presencia de un ceviche, un tiradito, estás hablando, de exportación de productos chilenos, para el mundo, porque estás hablando, de amarillo que se exporta, de cancha que se exporta, etc. Pero además, empiezas a popularizar un país, y hoy en día, se calcula que hasta el 10% del PIB del Perú, tiene que ver con gastronomía.